El briso de la luna en la ventana fue toda la esperanza que vi Y me di en el bolsillo para dar la vuelta me dieron las ganas de escribir Balada para una agadopada que derechito camina y va De lágrimas ajenas se moja pero en tu cama se viene a cejar Le gusta el rock and roll y ayer vendió sus alas por comprar Una sonrisa para todos esos memes Y es hermosa la trampera que ofrece y te va a atentar seguido y no a veces Hay amores que no saben volar y otros que se despiden y no vuelven Balada para una hada predestinada que si no levanta vuelo caminará Si no crees en cuentos de hadas entre los lobos servido irás Dueños del bosque de todos los lamentos y más Auxando a cada luna aparecen a joderte el final de los cuentos Y es hermosa la trampera que ofrece y te va a atentar seguido y no a veces Hay amores que no saben volar y otros que se despiden y no vuelven Y ya no vuelven más 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 Y ya no va a volver, no va a volver, no va a volver No vuelven más Ya no vuelven más